Amigos, y esta serie fue muy polémica cuando se anunció bajita la mano, pasaron los meses y nadie supo nada de esta serie hasta ahora que ya confirmaron la fecha de estreno. Y estoy hablando de Knock Knock Boys, así es amigos, la serie en donde va a salir Zeng Weechai. Él es el protagonista junto con, muy entre comillas, su nueva pareja Biel que es Best Vita Win, amigos. Definitivamente las cosas se ponen bastante interesantes porque todo mundo creía que Zeng había dejado el mundo del voice love, ¿no? Al parecer, esa era la razón por la cual había dejado su otra empresa y su otra pareja, pero ahora que es independiente también está apuntando por estar en el mundo del voice love. Y yo no sé exactamente por qué, la verdad, tengo mucha curiosidad, pero bueno, ahí cada quien, la viña del señor, ¿no? El chiste es que va a estar con Best, Best ustedes saben que me encanta todo lo que hace, para mí es una cosa lastimosa que no sea tan famoso como otros actores, a pesar de que él es de los primeritos. También tiene mucho que ver con que no ha tenido tantas parejas ni tantos proyectos, entonces este podría ser un proyecto ideal para él. Lamentablemente está compartiendo con Zeng pareja, depende, depende de cómo se comporten, amigos. Yo estoy ahorita bien emputado, muy encabronado, pero depende de cómo se comporte Zeng, a ver si lo perdonamos, a ver si lo perdonamos, a ver. Y también va a tener una pareja secundaria muy padre y todo, pero eso ya se los estaré comentando un poquito más en mi video de primeras impresiones. Lo más importante es decirles que ya tiene fecha de estreno, se estrena el 30 de mayo, 30, 30 de mayo, así es, amigos. Se estrena el pinche 30 de mayo, 30 de mayo, repito, ahí lo estaremos checando, lo estaremos revisando. Esperen mi video de primeras impresiones hablando de un tráiler en específico y también esperen mi sección prueba de fuego en donde voy a hablar de los primeros tres capítulos y si se las recomiendo o no se las recomiendo. Ahí estamos hablando un poquito más de esta serie. Ustedes díganme qué opinan, ¿perdonarían a Zenguichai o no lo perdonarían ahora sabiendo que tiene un nuevo proyecto Biel?